Un Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo de Nicaragua, fue lanzado oficialmente este 10 de octubre ante la Embajadora de China-Taiwán y representantes de organismos internacionales orientados a promover la defensa de la seguridad alimentaria. El titular del Parlamento inauguró este evento señalando que uno de los retos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en Nicaragua, los partidos políticos deben respaldar la inversión en la producción de alimentos durante todo el año en el Pacífico Nicaragüense, pues son las tierras más fértiles del país. Hay zonas secas específicas donde el hambre es la característica, estamos hablando del norte de Chinandega, del noreste de León, de la parte noroccidental de Somoto, etc. donde hay con frecuencia estas manifestaciones de hambruna por la sequía y la falta de producción de alimentos. En ese lugar, frente a este fenómeno, el gobierno de Nicaragua ha impulsado diversos programas, como Hambre Cero, el Bono de Patio, Usura Cero, etc., que le han permitido a la población no solamente producir alimentos para su autosubsistencia, sino también producir alimentos para intercambiar y dinamizar la economía regional. Uno de los compromisos del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe fue crear capítulos nacionales. Fue así como en este año se conformaron en Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay. El representante de este Frente de América Latina y el Caribe compartió la experiencia de Chile en esta lucha. En Chile, el tema del hambre se enfrentó desde una perspectiva neoliberal de derecha, probablemente el gobierno de más extrema derecha que ha existido en el continente, donde se apostó por crear un consenso en no permitir que chilenos padezcan hambre. Y se crearon una serie de políticas a nivel institucional, a nivel del gobierno, a nivel de los parlamentos, para impedir que esto suceda y promover así la seguridad alimentaria de sus habitantes. Podremos discutir la manera en que se hizo, porque ideológicamente cada uno tiene sus propias convicciones. A nivel regional, el tema del hambre en los países de la región centroamericana tiene contrastes en comparación con el resto del mundo. Para contrarrestar este flagelo, el papel de los frentes parlamentarios debe estar orientado a garantizar seguridad jurídica en la temática alimentaria, según una representante del Programa de Seguridad Alimentar y Nutricional del Sistema de Integración Centroamericana. Los frentes parlamentarios contra el hambre, como se ha mencionado, son un mecanismo y brindan una plataforma adecuada para avanzar en el compromiso de fortalecer la capacidad de respuesta jurídica que fortalezca la gobernabilidad regional y nacional en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Deben priorizar el monitoreo y seguimiento que fortalezca la fiscalización y dando prioridad sin duda alguna al tema presupuestario para poder realmente gestionar la seguridad alimentaria y nutricional y lograr en verdad la erradicación del hambre, la desnutrición y la malnutrición en nuestra región. El representante de la FAO en Nicaragua destacó que nuestro país es el primero en Centroamérica en lanzar oficialmente el Frente Parlamentario contra el Hambre. Además, reflexionó que al aprobarse en nuestro país la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, se orienta a nivel nacional que esta temática debe abordarse a nivel interinstitucional e intersectorial. No requiere solamente la producción en el centro, sino incluye cuestiones de educación, cuestiones de salud, cuestiones de medio ambiente y claramente tecnología nueva apropiada de la producción de alimentos. Y a través de esta forma se logra una continuación de la reducción de la inseguridad alimentaria o de la población subnotida. El secretario ejecutivo del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe expresó que la región requiere que se identifique y armonice la legislación basada en el respeto de los derechos humanos para que los ciudadanos tengan garantizada su seguridad ciudadana y democrática. Finalmente, la diputada María Dolores Alemán leyó la declaración de lanzamiento del Frente Parlamentario, en la cual los diputados firmantes se comprometen a promover desde la legislación nicaragüense acciones que garanticen el derecho a la alimentación, es decir, que la población no padezca hambre y tenga acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada en cantidad, calidad y de acuerdo a su cultura. Con esta noticia finalizamos el resumen semanal. Gracias por habernos acompañado y les invitamos, continúe informándose en nuestra página web o síganos a través de nuestro perfil en la red social de Facebook como Canal Parlamentario. Estuvo con ustedes Liz Escoto. Gracias por ver el video.